Esta mañana Desayuné Habrá galletas Me pregunté Tomé un fumito Y salí a pasear Pensando en algo Que masticar Pero al beber me llama Y quiero tomar Unas cervezas Para empezar Doblo la esquina Como un ciclón Y veo enfrente En el rincón Un bar abierto Un tentador Con un cañero Que da pavor ¿Qué pasará Cuando en mi ganda te irá Las burbujas La casa Salten y salten Me gusta soplar Me gusta soplar Lo sé Me gusta soplar Me gusta soplar Lo sé No hay nada que Lo pueda igualar Mañana y noche Me quiero mamar Me gusta soplar Me gusta soplar Lo sé Lo anochecido Y voy a un pub Unos cubatas Me esperarán Con ese hielo Fresco y crujiente Que se deshace Entre los dientes No quiero más Para ser feliz De cargar al piste Ver que ahí Me gusta soplar Ver que ahí Que se deshace Va a ser feliz De cargar al piste Lo sé Te deshace nur Do Lo sé Lo sé De cargar al piste Me gusta soplar, me gusta soplar, lo sé Me gusta soplar, me gusta soplar, lo sé No hay nada que lo pueda igualar, mañana y noche quiero mamar Me gusta soplar, me gusta soplar, lo sé Me gusta soplar, me gusta soplar, lo sé Me gusta soplar, me gusta soplar, lo sé No hay nada que lo pueda igualar, mañana y noche me quiero mamar Me gusta soplar, me gusta soplar, lo sé